Y ayer en su conferencia matutina, el presidente López Obrador nombró a María Luisa Alcalde como la nueva secretaria de Gobernación, quien hasta ayer era la secretaria de Trabajo. El presidente detalló que se trata de llevar a cabo un relevo generacional, además de que María Luisa Alcalde dio buenos resultados al frente de la Secretaría de Trabajo, es abogada, ha sido legisladora con principios e ideales. Horas más tarde, la nueva titular de la SEGOV acudió a Palacio Nacional para su primera reunión con el Gabinete de Salud, donde dijo sentirse muy contenta de la nueva encomienda que le dio el presidente López Obrador.